Cada vez es más frecuente por las calles de Madrid ver esta imagen que tengo a mis espaldas. Y es que las palomas parecen haber llegado a la capital española para quedarse y cada vez son más. Así lo pueden comprobar muchos madrileños que según van caminando por algunas de las calles más céntricas de Madrid o disfrutan de una de sus terrazas, acaban siendo invadidos por estos pequeños voladores. Una situación que está empezando a salirse un poquito de la norma, ya que el Ayuntamiento de Madrid ha decidido poner cartas en el asunto. ¿Y cómo? Pues pidiendo a los ciudadanos de Madrid que eviten dar de comer a estas palomas, que se siguen multiplicando sin control por toda la calle madrileña. Así pues, desde el Ayuntamiento de José Luis Martínez Almeida se ha asegurado que es importante dejar de alimentar a las palomas por el bien de estos animales y por el bien de todos los madrileños. Y es que es importante recordar que tanto las palomas como sus excrementos son capaces de mandar un montón de enfermedades a todos los ciudadanos que entren en contacto con estos excrementos o con los animales, siendo un serio problema de sanidad a la hora de analizar todo el movimiento de las palomas en la Comunidad de Madrid.